Mi conferencia va a versar sobre el efecto que tiene la adicción de miocorriza y tricoderma en un cultivo de pimiento en un invernadero de Almería. Vamos a ver cómo a través de la inoculación en suelo podemos cambiar las comunidades microbianas de ese suelo y podemos aumentar la producción de pimiento y la calidad del pimiento. ¿Tenéis porcentajes, datos de cómo está funcionando? Sí, tenemos el porcentaje de que, dependiendo de la época, varía entre un 8% y un 20% este incremento del tamaño de los experimentos. ¿Y cuánto tiempo llevas con este experimento? Este experimento lleva ya dos años y esperamos repetirlo un tercer año para confirmar los resultados buenos que hemos obtenido hasta ahora.